En el escenario sobrenatural de Islandia, donde la Tierra misma parece palpitar con la fuerza de la naturaleza, emerge una maravilla singular, la fisura de Silfra. Con unas espectaculares aguas cristalinas y gélidas, este sitio sagrado revela un secreto extraordinario. Lo que hace a Silfra verdaderamente asombrosa es su ubicación precisa, marcando la unión entre dos continentes opuestos, la imponente placa euroasiática y la efervescente placa norteamericana. Aquí, en este epicentro de la divergencia tectónica, los exploradores acuáticos se sumergen en un viaje transformativo, cruzando fronteras geográficas y temporales. La fama de la fisura de Silfra como uno de los principales destinos de buceo del mundo se fundamenta en dos aspectos sobresalientes. En primer lugar, la asombrosa claridad de sus aguas, que ofrecen una visibilidad prácticamente ilimitada de hasta 100 metros. En segundo lugar, y quizás lo más extraordinario, la oportunidad única de nadar entre dos continentes. América del Norte y Eurasia, dos colosos de placas tectónicas, se están alejando gradualmente a un ritmo de apenas dos centímetros al año. Este proceso de separación ha dejado a Islandia en medio, como testigo privilegiado de este drama geológico. Su paisaje impresionante es un testimonio visual imponente de esta realidad. La teoría se manifiesta en toda su grandeza. A medida que la Tierra se separa gradualmente en direcciones opuestas, la fisura de Silfra, aunque relativamente joven en términos geológicos, aún nos ofrece la oportunidad excepcional de tocar con nuestras propias manos las paredes de estos dos continentes distintos, simultáneamente. Además, como mencionamos anteriormente, el agua proveniente del glaciar Langyokul se filtra a través de una intrincada red de cuevas y fisuras, creando un escenario único para los entusiastas del buceo. Este fenómeno convierte a Silfra en uno de los destinos predilectos para buceadores de todo el mundo. En el interior de la Tierra, los materiales están mayormente fundidos, pero en la superficie, una capa rocosa sólida flota sobre un lecho viscoso. Parte de este lecho se funde impulsando el movimiento de las placas tectónicas en diferentes direcciones. Este movimiento causa colisiones o separaciones entre las placas, lo que genera la actividad geológica que observamos en la superficie. Esta es la base de la teoría de la tectónica de placas que explica muchos fenómenos geológicos de la Tierra. Cuando las placas tectónicas chocan, aunque lo hagan lentamente, liberan una energía catastrófica. Estas zonas, altamente activas geológicamente, son conocidas por experimentar frecuentes terremotos y una intensa actividad volcánica. Por lo general, una placa se sumerge bajo la otra en un proceso llamado subducción. Sin embargo, en lugares como Silfra, las placas se separan y se desgarran en direcciones opuestas. A medida que se alejan, la corteza terrestre se estira, creando una grieta y un espacio entre las placas. Es así como se formó la fisura de Silfra. El futuro de esta fisura es incierto, pero dado que las placas tectónicas siguen separándose, es probable que la fisura se ensanche con el tiempo. Eventualmente, podría llenarse de sedimentos y erosionarse, convirtiéndose en una característica más de la costa. Sin embargo, este proceso requeriría millones de años y que las placas se alejen lo suficiente. Hoy en día, podemos observar los efectos de la interacción de placas tectónicas en varios lugares, destacando la famosa Falla de San Andrés, que ofrece vistas espectaculares. Esta falla se forma en el límite entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico, y a diferencia de Silfra, el movimiento es lateral. Es evidente que el mundo sigue cambiando constantemente, aunque parezca estático a nuestra escala de tiempo. Esta ilusión se debe a los enormes lapsos geológicos, mucho más largos de lo que cualquier ser vivo puede comprender. Aunque no podemos prever con certeza el futuro de la fisura de Silfra, es seguro decir que no permanecerá inalterada para siempre.